¡Hola amigos! Encontramos aquí cosas En el campo Fuimos a dar un paseo Y miren lo que he encontrado Con mi amiga Marti Encontramos esto Una piña Así que si ustedes ven una en este video Por favor avísenme Así que vamos a buscar En estos lados montañosos Montañosos Por ejemplo vamos a buscar aquí Marti, Marti Tómala Está bien Miren Encontramos otra Marti, Marti Aquí hay otra Marti Marti Está bien Llevamos Tres Vamos a mostrarle otra parte muy especial Esto es el cerro De aquí La verdad es muy bonito Amiguitos espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Dejar muchos likes ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.